Y hoy nos encontramos con que en todos los CAPS se puede acudir tanto a primera dosis como segunda dosis de Sinopharm y de Astra. Esto es importante porque por ahí cuando volvemos a hacer... Nosotros acá en el hospital estamos haciendo operativos únicamente cuando nos llega Sputnik, por lo que les dije, la logística en cuanto a la administración. Pero vemos que la gente sigue viniendo a preguntar para una segunda dosis de Astra. Ahora, vuelvo a repetir, está disponible de lunes a lunes en todos los puestos de salud de la ciudad de Palpalá, tanto AstraZeneca como Sinopharm. Y hemos dejado para colocación de la vacuna moderna, aquellas para mayores de 12 a 18 a 17 años, está destinado el CAPS de Sabio, en donde también todos los días se realiza la vacunación. ¿Y respecto a lo que son ya los menores de edad también, en parte de lo que se entiende hablando de menores de 13? En los menores de 13 nació determinada la autorización para la inoculación de la vacuna Sinopharm. Eso se está empezando a articular. Todos los menores de 12 años necesitan la autorización escrita del padre y el acompañamiento. De todas maneras, ya están las vacunas en los puestos y también se articulará con los colegios, que de hecho ya se está colocando vacunas desde hace dos semanas aproximadamente. Está yendo el grupo de vacunación para la inoculación moderna. ¿Para eso directamente los menores, los chicos, directamente no tienen que llegar ni siquiera a los CAPS? ¿Están llegando a los colegios? Los CAPS permanecen abiertos, así que puede ser en el CAPS o cuando corresponda al colegio, no hay problema. ¡Gracias!